Yo, shoutout Astro, let's do this Flip a bag, now I'm servin' a Tesla Going back, shawty with me, I stepped up GTA for the Ops, ain't no less, though Shawty born to be my angel, yeah, I'm blessed, though Cookin' right up in the stool, gotta check the fin Yeah, I'm watchin' out for Ops, yeah, they know my fans People treat me like I'm Sonic, cause I got some bands Was a loner that was hustlin', now I'm feelin' stint Le llamo, pa' que vaya a recoger las paelleras Y me acuesto el sur, ya pa' abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve pa' la paellera, venga, que las dos de la tarde Ya están aquí, mira, el bañador En la chancla, todo despeinado Porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla Y el bañador Voy a la playa, había subido la marea Y la encontré, porque estaba la paellera agarrada Entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera Y al menos la mente paellera ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!